Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo y no pasa nada, tu novio es un bobo, él no va a hacer nada. Mami, yo te robo y no pasa nada, tu novio es un bobo, él no va a hacer nada, tu novio es un bobo, él no va a hacer nada, tu novio es un bobo. Girl y girl, baby, así que te quiero en un frasco, pídeme que yo te complazco, dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy, exploto las tarjetas en Macy's, tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Mami, yo te robo y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na-na. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice. Están roteando con la fombe, el guay nabito pero sigo under, duro en la calle sin dar a los dumbbells, mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe y tú la princesa y el gato tuyo para lo endereza. Le metemos bueno y sano, mami, te lo pillo entrechano y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes como soy contigo, así que suave conmigo mami, se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Mami, yo te robo y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na-na. Mami, yo te robo y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na-na. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice. Es de Red Wilder egg, baby. Yo Jaime, El Cerebro En Nueca DJ Blass El Artesano Echo The Lab La verdadera y única Alma secreta Lele